No voy a consentir que este cabrón haga lo que le sale de los cojones. Desde que ha salido no deja de caer gente. Muertos, coño. ¿O ahora mismo me dices de qué coño va todo esto? Fentanilo, de eso va todo esto. De ganar tanta pasta que dejarán de tocarnos los cojones. Los espectadores el 10 de febrero en Prime Video podrán ver un desarrollo de lo que ha sido una primera temporada muy realista y yo creo que esta segunda añade todo el subconsciente que te queda con la primera. Yo creo que el espectador se va a encontrar con una serie que tiene mucha más acción, que tiene mucho más conflicto, que tiene más aristas, porque ya no estás contando algo real, sino estás contando una aventura muy compleja, muy diferente, con muchísimas subidas y bajadas. Impredecible al mismo tiempo. Eso, efectivamente. Necesito que me hagas un favor. Mi personaje es Coira, la abogada de la familia Valdés, que se va a ver un poco bailando siempre entre la ambición que tiene de poder seguir defendiendo a esta familia, el choque que va a encontrar con la justicia, un poco personificada en la jueza Andrade, y por momentos la cierta empatía que está sintiendo con Nando, que ve que se la ha jugado. Saber lo justo y soltar lo preciso. Yo interpreto a Muro. Muro es el mexicano arrestado, condenado por narcotráfico. Es tiempo también para cambiar el bistec aquí en España y en toda Europa. Y se relaciona con Nando para entrar o crear una nueva ruta de entrada de droga a España. Son trabajos súper diferentes desde lo que nos toca contar a cada uno. O sea, al compañero Alex, en su trabajo anterior, él estaba añadido a un contexto real. Y a mí me toca contar algo que tiene que ver con un guión ficcionado. Un Nando oscuro, profundo, misterioso, que acaba volviendo loquísima Gema. No, no, por favor, por favor. No, 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 no.